DJ MC Junior Oye, bienvenidos a la fiesta de DJ MC Junior Empezamos con algo así Yo le pongo una pierna en China Y la otra en Grecia Pero nos venimos en Venecia Dos malditos locos andando el mundo Tú sabes cómo somos Ella se fuma el pasto Y yo me lo como Ella se fuma el pasto Y yo me lo como Ella se fuma el pasto Y yo me lo como Ella juega con la fiesta Conmigo, yo soy su Game Boy Me envía su location De seguro voy Me usa de juguete Y no el de KB Toy Nunca pierde conmigo Invita como Floyd Ella me da comida Como un Tamagotchi Las moñas son verdes Del color de Yoshi Ella quiere fumar Siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer Siempre que le dan los ojos Ella tiene el arte Pero enrola lo bate Nació con el don Preparó una vaina Del tamaño de un condón Oiga metón Le dieron banda Yo ando en Lambo Y usted en Honda Deje el paquete El equipo se le para con bomba Me gusta la calle También las mujeres malas Que entren pa' la discoteca Pécnica de bala Deja la bulla No tires pulla Mientras mi madre Yo te miento la tuya Sin aleluya Coge la tuya Tú estás claro Yo soy la para tuya Tú estás claro Como que yo Como que yo brego El chipete de los míos Bota fuego Tú estás claro Como que yo brego El chipete de los míos Bota fuego Ella me da comida Como un Tamagotchi Las moñas son verdes Del color de Yoshi Ella quiere fumar Siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer Siempre que le dan los mochis Ella me da comida Como un Tamagotchi Las moñas son verdes Del color de Yoshi Ella quiere fumar Siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer Siempre que le dan los mochis Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Dime dónde En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides DJ MC Jr., vamos Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo Allá en el mirador Yo te recojo en la G-W Pa' darte rico No puedo en aventador Yo no estaba sumiéndote en elevador Pa' darte en cuatro Pero no te quites la T-H-I-O-L Cuando un boricua dice Choco, qué rico Y hacerle charque el patador Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Dime dónde Mami, tú solo escribes Y ponte bonita pa' mí Y ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Pero con los clásicos también dicen así. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Esta noche. Hoy es noche de sexo. Esta noche se vale todo. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, que esta noche serás mía. Para no cascarte la tela, con cautela, ni piel panela. Enseguida buena, ella es la protagonista de mi novela. Ni sin quererla, conmigo a su abuela. Póngase romántica, please. Dame un kiss, no tome tu desliz. Deja combina la calle con la moda de París. La mil, siga matando en el país. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Hoy es noche de sexo, que esta noche serás mía. Mira lo que viene. Métele, métele bellaco. Rompele, métele bellaco. Subscríbete al canal DJ MC Junior TV. Métele bellaco, por mí bailar. Dime Sopalgo, métele bellaco. Dime Sopalgo, métele bellaco. Dime Sopalgo, DJ MC Junior. Métele, métele bellaco, métele, 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 métele. y enséñame cómo es que quieres. El perreo solamente empieza. Dime. Cómo tú la das, oye, ma. Díte a tu muchacho que te dé contacto, borracho a lo macho. Contato, nativo al gato y la luceta que repara el zapato. Mami, tú me mato, me mato, pero aquí no va a haber ningún desacato. Aproveche el rato, que esto no es rato y que es barato. Dame contacto, no me dejes tacto, el impacto me vuelva loco en el acto. Contato, métele bellaco, coge el break, rompe la lengua. Dame contacto, dale el prensa. Contacto, tú me securé. Dame contacto, dale el prensa. Contacto, tú me securé. Mami, mami, mami. Dime. Digan, mami. ¿Cuándo? Let's go, acto. Oye. Mami, mami, mami. No la hay. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Uh, tú eres una puta y yo lo sé. Yo. Ey. Estás buscando que te de. Eso no sé. Ey. Pegadita a la pared. Sucia. Vamos a chingarnos otra vez ya. It's difficult, come on. Me llama FaceTime con la amiga. Vamos a tener una orgía. Oh, for real. Yo la conocí. Yo se la metí. ¿Cuándo? El mismo día. Mueve ese culo y te hago rica. Moje ese culo pa' mi combo. Mamacita está bien rica. Y más cuando en la boca te lo pongo. Dame contacto, 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 dame contacto. DJ MC Ju. Pero viene ella. Dame contacto, me salgo. Tu baby en el DM, ellos saben lo que cargo. Quieren la blanquita chiquita con pelo largo. Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo. Labios rojos como Lollipop. En PR el amor se me llama y la Lambo truck. Todo Gucci, Gamble, Leopon. Y pa' la heavy diosa no hay funk. Si soy una puta, no lo sé. Pero papi, ya deje la fan. Estamos un día porque me a bebé. Estoy haciendo dinero sin OnlyFans. Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto. ¿Qué pasó? Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto. Pero con permiso, sigue el perreo, sigue el reggaeton. Vamos pa' la perrera, per, per, perrera. Vamos pa' la perrera, per. Le canto con su mejor amiga. Vamos pa' la perrera, la perrera, la perrera. Esa mejor amiga que te guarda todito los secretos. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, cuidao que este perro anda sin bozar. No me puse la vacuna, esta noche estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho de Colombia pa' alrededor. Lo hago callao', ando ladrando. Una mala en calor, es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. Sé que eres guau, 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 pero no eres viral. Tú eres raza, du lai, bebé, jumbo, lai. Te ladro al DM y de una me caí. Te freno en los minis y te llevo a Dubai. Me encasto contigo hasta en Washington Heights. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Los ojos dale vuelta, dale vuelta All up in the truck, you know the buzz baby DJ MC Junior Ponte en cuadro que aquí yo te mato Hey Ponte en cuadro que aquí yo te mato Hey, you see Toma bro, he's a bro Me lucho joño, ¿eh? A la verdad. Qué nos parej was. ¡Sí! Sígueme, sígueme Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes barilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. La música más movida que eléctrica y magnética que hace que la baby suda y se ponga analética. Este demo va a ser que le den hasta abajo, pulpa se te fue la mano aquí con el bar. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más, que no pare. Pero venga te vamos a guayar. Pome la nalga pa' arriba, la mano en la pared. Pome la nalga pa' arriba, la mano en la pared. Dale, trap, trap, trap. Tra, trap, 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 trap. A los parecines. Que no pare, 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 que no pare. Vamos. Hay que tomar la TV, haz el queso, bájate. Ponte en el suelo, baby. Haz los guilletines. A mi me fascina el perreo. Un, dos, tres. Tra, 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 tra. A los parecines. Sigue. Tra, 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 tra. Pero vamos rápido, escucha. Vamos pa' mi casa, everybody, everybody. Ya yo mangué todas las chorizos, chorizos. Ahora vamos a poner los chinos, pa' poni' ca' y despertar los vecinos. 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 Pa' poni' ca' y despert- y-y-y-y. Lo que yo quiero es una casa para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú vues es que se está bellaca. Lo que tú vues es una guatacata. Lo que yo quiero es una casa para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú vues es que se está bellaca. Lo que tú vues es una guatacata. De la marquesina, tú pasó a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gusta el estilo y yo nunca me meto Rola. Habla mi marido y el fin no me llora. Baby, mante, piña, a mí no me vendas pangola. Tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina, tú pasó a la discoteca. Busco un rayale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata, 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 uva. Yo voy a darle guata, uva, uva, guata. Guata, guata, gata. Te quiere guiar de fina. Escucha lo que yo digo. No aprendo con gasolina y disco. Vengo fumando, vengo tripeando. Toma de mis patas. Que todo el corriente se le quine. Guata gana. Uva, uva, guata. 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 Un poquito más rápido, vamos. Pero cuando pide la combi completa. Yo quiero la combi completa. Un poquito más rápido. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Eh, son chaculo. Yo quiero la combi completa. Eh, son chaculo. Yo quiero la combi completa. Eh, son chaculo. Venga, gana que tú quieras te la puso satanás y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Andamos en la calle ratata. Y el bolsillo como tiene que estar. Si tú quieres Dembow, yo te traje Dembow. Bajo con el kitipón y con una glow. Si tú quieres Dembow, yo te traje Dembow. A la gente le fascina como yo vuelvo el Dembow. Si tú quieres Dembow, yo te traje Dembow. Bajo con el kitipón y con una glow. Si tú quieres Dembow, yo te traje Dembow. A la gente le fascina como yo vuelvo el Dembow. Yo traje Dembow, como en el 2011. Me hacen gologo, loco mío no te rebose. Tú eres tigre también, pero nadie te conoce. Están sudando los dos pocos. DJ, MC Jr. Siempre que sono con una tecla, Practice a tu mala me lo entregue, y ya cadára en la que hay. No puedo estar tranquilo porque me da pa bailar. Tirando pilas de paso hasta que se gaten los night. Ellos tan claro que le freno en una nave. Yo la prendo y no lo pago, y en el barrio alguien no sabe. Que no le bajo yo la prendo y un portaje rompe casas y hay un lenguaje que hace que la pitarra. Ellos tan claro que le freno en una nave yo la prendo y no lo pago y en el barrio ambas lágrimas sabe. Que no le bajo, yo la prendo y un cortaje rompe calle Y un lenguaje que hace que la pita el raje Que yo la tenga, no soy el culpable Que te mangan los cronos de tu madre Oye, saludos a Puerto Rico, la de Nueva York Dominicana Que yo la tengo, no soy el culpable La gente de Colombia, la gente de Venezuela La gente de Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Costa Rica Honduras, El Salvador, México, Guatemala La gente de España, Canadá La Europa, toda Europa Uno, dos, tres, vamos El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos seis meses Tu demagogia en menos seis meses Vendieron valones para que la vida a mí me vaya mal Cuando tú has visto que el que está con dos aquí ¿Tamo en qué? Dale like, compartí ese video por favor Subscribe si lo echas a su utilidad Para administrar la olla Lo que más te duele Para la demagogia no empatilla Porque cambia un millón de dólares al 54 No le tires a tu mujer, te ocupen 4 En el cuerpo yo no tengo bien Un reguero de alambre Cuando freno por los bloques se siente el calambre El enjambre, llegan los cordones de seguridad No se cuida en mí por los que están en la pobreza Los que están tomando conmigo salud Cuando me llaman para pedir Se oye con delay Toma el cuarto, toma el cuarto, toma el cuarto Toma el cuarto, toma el cuarto, toma el cuarto Toma el cuarto, toma el cuarto, toma el cuarto Toma el cuarto, toma el cuarto, toma el cuarto Uno, dos, tres, vamos Chucky, ruling con una mano con piñalas Babas son cara de tierra, de la sencilla Circuito peluche Los gorillas patillas, pon un huevo y se te acribilla. Mira. Chuki, 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 chuki. Yo no tengo que mentira. Si tú no tienes papones, no tienes papones, pa' que sale a la avenida. Hay nadie mentira. Tú quieres tener que lo sé, pero te movió como Shakira. Ay, me estoy buscando feria, quemando una gorila, no me importa tu vida. Hay nadie mentira. ¿Dónde está los Unidos? What's up? Chuki, 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 chuki. Ruling con una mango piñala, babado son cara de diarera sencilla. Ciscuitos peluches, los cuerdos y las pastillas ponen huevos y se te acribilla. Subí de plantilla, no me hagas pantalla. Yo el que protege, ay santo, aleluya. El pego habla mucho y el sabio se calla. No me amenaces ni vende tirando puya que no me comparo, no tengo comparación. Soy la para, la bestia en una sola oración. Si tú llegas de hacer más, me hacen uno vacío. La careta, la detesto, ya yo tengo precaución. Ay, su imperio, el rey del pavo. Está, está loco. Con permiso, vamos con esta. Porque todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Quiere de la pampara. Tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara. Tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara. Tu pampara, tu pampara, tu pampara. Y tú querías pampara, te la traje como tú querías. La bocina y la discoteca son mías. Dale, vivo. Mujeres diferentes, no solo a mí. Vivo la vida como siempre quería. Tiro los pocos pa' arriba porque yo sé buscarlo. Soy un lo minero, nunca me dos pa' gastarlo. Porque menos de dos meses me busco como tres palos. Y yo te lleno de Dios porque no se ven buscarlo. Tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara. Tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara, tu pampara. Mira. Todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Dale vivo, dale vivo. Sigue. Dale vivo, dale vivo. ¡Qué pasó! Dale vivo. ¡Hey! Dale vivo. 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 Hoy me desacato. Lo haga hasta el par de pesos. Envidia no me alcanza, siempre a nuestras cartas yo no ando en Hoy me desacato, paga tapar de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Ale pipo, ale pipo, ale pipo, ale pipo. Ale pipo, 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 ale pipo. Mira mami. Ale pipo, ale pipo. Hoy pasa algo, hoy pasa algo. Bordeta, bordeta, bordeta... It's so hard, bordeta, bordeta, bordeta. Let's go. Dj, energy, 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 energy. Come on. Money, 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 money. Te conto to' mi alma, con la mano en mi Yo pita quen mi cuartoo. Tengo con mi cuartoo. Cuartoo. Yo pita con mi cuartoo. Tengo con mi cuartoo. Tengo con mi cuartoo. Tengo con mi cuartoo. Vamos. V agua, jaykhayEhEhEhEhEhEhEhEhEhEhEhEh게 D сил que seannah en mi pasado Ay okay. мама va la canción y mamon yативan Hoy te toca, hoy te to.- Hoy te toca, hoy te toca Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. La esquina con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Toque con la baraja. Let's go. Oyeta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el peteo y el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo. Pero feo. ¿Cómo le digo esto? ¿Huaracha o Bajo Mundo? Para mí es Huaracha. Para mí es Huaracha. Para mí es Huaracha. Si piensas que no. Bueno, ahora sí te viene la huaracha, entonces. Uno, dos, tres, vamos. Three, two, one, let's go. DJ MC Jr. Oh yeah. Uh, 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 uh Perreo, 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 esta noche nos vamos a fuego. Sí, qué pasó, latino con la mano para arriba, lo que no le importa, lo que diga tu ex, sube la mano, sube la mano, sube la mano, los solteros con la mano. Los borrachos con la mano para arriba, los borrachos con la mano para arriba, esto va para ti. En tu, en tu perra, en tu perra, sube. Put your fucking hands up, en tu perra, en tu perra, en tu perra, en tu perra. Mami, a mí me gusta. Put a tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. Dime por qué. La mamá, de la mamá, de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de. ¡Subé! یک Diablo mami. ¡Qué culazo! Con la mano pa'rriba, la mano pa'rriba, la mano pa'rriba, la mano pa'rriba. Con Chupla, Blank Larry, con Chupsla, Blank Larry. Tú eres la mujer que mamá, mamá Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá Diablo, mami, qué culazo. Estamos llegando al final de la mezcla. Muchas gracias por ver este video. Asegúrate de darle like a este video. Compartilo. Suscríbete al canal DJ MC Jr. Compartilo con todo el mundo. Dile a tu amigo. Dile a tu tía. A tu tío. A tu abuelita. A tu sobrino. Alex también, no importa. A todo el mundo. Dile a todo el mundo. Que la mezcla de DJ MC Jr. te encanta. Compartilo, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. DJ MC Jr. checking out right now. See y'all next time, baby.